¿Qué tal? Buenas tardes. Y este miércoles fueron entregados los vehículos y las mercancías que estaban detenidas desde hace ocho días por el SESFRON, las cuales se compraron en Santo Domingo con destino hacia Haití, pero no fue posible realizar el transbordo en el horario establecido y otras irregularidades aduanales que terminó, además con el apreciamiento de su propietario. Pero de todas maneras yo pierdo. Imaginas un empresario, cada segundo vale. Y hoy tengo ocho días. Gracias a la prensa que estaba ayudando a mí. Le damos las gracias a las autoridades de Llapeña y a los medios de comunicación que nos ayudaron. Y es bueno. Y muchas gracias también al coronel Leole, que hizo un trabajo que fue un ching de tiempo, pero ayuda a nosotros. Resolvemos eso para tener esa mercancía que nosotros, el haitiano, se puede perder. Es un dinero por él solo que le puede ganar. La situación también afectó considerablemente a los propietarios del transporte. Yo como chofer, que soy un padre de familia, y mi familia come en diario. Y como ellos comen en diario, yo nueve días sin trabajar, ¿cómo yo repongo eso? Esa es la información desde la frontera en Elías Piña. Ahora vuelvo al estudio. Buenas tardes. Repuestos y lubricantes P&R en precios y servicios lo máximo. Casa Guillermina, único lugar en Elías Piña donde te brindamos un servicio incomparable. Comparable. Comercial y compraventa Elías Piña. La mejor opción para amueblar tu hogar. Además, compramos y vendemos oro. Estamos ubicados en la calle Las Carreras, número 7, Comendador Elías Piña.